Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este espacio deportivo aquí en Onda Argentina Televisión. Es jueves, un día especial porque es el día en el que se van a entregar los premios al Mejor Deportista y Club Especial, año 2017. Hoy ha sido la reunión a las 10 de la mañana y en estos momentos se está celebrando en el Teatro Municipal Florida esa gran gala del mundo del deporte. Mañana les ampliaremos este que será el argumento principal, quién será el ganador en cuanto al club, quién será el ganador en cuanto a deportista, mañana se lo vamos a desvelar. Ese argumento será importante como también el fútbol, la rueda de prensa de José Antonio Asián que también mañana les ampliaremos. Pero hace unos minutos se ha desarrollado en el Estadio Monomirador la habitual rueda de prensa de los jueves antes del partidillo que tiene el equipo albirrojo. Quizás de lo que ha comentado, hablando del rival, hablando de los suyos, extraemos que tiene complicaciones para hacer la lista de 16. Va a tener que forzar seguramente a algunos de los jugadores que no están recuperados del todo, pero que seguramente estarán en la lista de convocados, digo, para el próximo domingo en Alcalá. Bueno, el domingo pasado teníamos los 16 que teníamos en plantilla convocados y esta semana vamos a ser optimistas de que en un momento dado no tengamos problemas, podamos recuperar a Chico, podamos recuperar a Iván y por lo menos seguir los 16. Si no va a Chico en este caso Mané, queda la incógnita de Pablo de Castro, que entraría también en este caso probablemente mínimo en los viajeros. Un Pablo de Castro que precisamente esta semana está entrenando con máscara, con esa careta que le está permitiendo pues resguardarse de su tabique nasal, de golpes, de posibles encontronazos, porque ya saben desde el partido de Sanlúcar el jugador intenta recuperarse de esa rotura de tabique nasal. Las cosas en cuanto a las bajas se le complican a José Antonio Asián. Ya digo, mañana hablaremos más de lo que nos ha comentado también del rival, de cómo es el Alcalá, de lo que ha hecho bien esta semana en las Clicidas y de cómo marcha también la segunda vuelta, que de momento se iguala en puntos a lo conseguido en la primera. Ahora hablamos del árbitro. Por cierto, esta semana el que viene o el que le toca a las Clicidas, en este caso en Alcalá, es un árbitro con el que siempre ha conseguido algún punto. Y es que el Comité de Árbitros de la Real Federación Andaluza de Fútbol ha designado al colegiado unubense Tomás Rodríguez Varela para que dirija el encuentro ante el Club Deportivo Alcalá el próximo domingo a las once y media en tierras sevillanas. Es la séptima campaña consecutiva de este árbitro en tercera división. Esta temporada ha pitado seis partidos en el equipo décimo cinco en categorías juvenil y uno de cadetes. El Algeciras Cuy de Fútbol se ha encontrado en tres ocasiones con Rodríguez Varela, todas fuera de casa y en cada una de ellas con empate. Temporada 2016-17, Ecija Balompié 0, Algeciras 0. Temporada 2014-2015, Sevilla C1, Algeciras 1. En la temporada 2012-2013, Coria 0, Algeciras 0. Bueno, pues detalles del árbitro. Mañana todo lo que es este partido, la jornada 23 de Liga. Por cierto, el técnico también ha tenido palabras de aliento, de ánimo al jefe de prensa, a un Eduardo Puche, que está convaleciente y que lo primero, la rueda de prensa de hoy, ha comenzado deseándole mucha suerte y pronta recuperación al, digo, jefe de prensa del Algeciras Cuy de Fútbol. Hablamos ahora de Iconudea y todo lo que hablamos de Iconudea es bueno porque lleva, ya saben, 14 de 14. Ha ganado todo y por ello han felicitado también a la preparadora física, María José Rodríguez. Las cosas le marchan también al equipo algecireño, que es normal este tipo de agradecimientos. María José ha centrado su tarea con los jugadores en el gimnasio y trabajando aspectos como fuerza, resistencia y fondo en general, completando así de forma decisiva el apartado técnico que dirigen los entrenadores Javier Maya y Alberto Fenoy. El cuerpo técnico, jugadores y directiva de Iconudea son plenamente conscientes de que sin una buena base física es imposible afrontar un campeonato oficial que este año, una vez más, está demostrando su alto nivel de competitividad en todos los aspectos y al que los algecireños han regresado por la puerta grande tras dos décadas de ausencia. Ahora llega para ella el momento de afrontar otra etapa profesional y desde el club le han querido desear la mejor de las suertes. En lo deportivo, el equipo que dirige Javier Maya continúa con sus entrenamientos de cara al partido del próximo fin de semana ante el DKV San Fernando. Iconudea que tendrá justamente lo contrario que el Algeciras. Ellos juegan fuera de casa y luego dos seguidos en su cancha. Ya saben que va a ser matemáticamente o es ya campeón de esta primera fase, por lo tanto le preocupa poco al conjunto de Iconudea que ya digo jugará fuera esta semana y dos de manera consecutiva en su cancha. El Algeciras ya saben juega en Alcalá y tendrá que desplazarse posteriormente también fuera de casa hasta Lebrija. Ahora hablamos de balonmano. Vuelven, regresan a casa y lo van a hacer frente a un equipo con el que vencieron en la primera vuelta. Y es que el Colomer Dental Algeciras buscará una nueva victoria en la Primera División Nacional el próximo sábado 27 de enero a las 18 horas en el encuentro que le enfrentará al gimnástico Melilla en el pabellón Ciudad de Algeciras. Partido igualado en el que los algecireños intentarán vencer un partido como decimos igualado en el que se presenta a los algecireños como posibles vencedores porque en la primera vuelta el Colomer Dental Algeciras venció en Melilla por 18-21 siendo la primera victoria de la temporada para el primer equipo del balonmano Ciudad de Algeciras. Se espera que el público apoye a su equipo en este inicio de temporada 2018 en el pabellón Ciudad de Algeciras. Pues ya saben que el conjunto algecireño regresa a su cancha y que intentará vencer al que ya digo ganó allí en Melilla. Fue el primero de los que fue ganando fuera de casa porque después lo hizo también con el conjunto de Alcobendas. Ahora hablamos de la gala pero brevemente para recordarles quiénes han sido los elegidos, lo que ha pasado. Esta mañana se ha reunido el jurado y esta noche en estos momentos se está celebrando esa gala que va a terminar a altas horas y por lo tanto mañana les daremos cumplida cuenta de lo que allí en el Teatro Florida está ocurriendo. El pasado 20 de diciembre el jurado El Deportista y Club Especial edición 2017 decidió a los finalistas a mejor club y mejor deportista del año. Los nombres finalistas de los mejores deportistas algecireños a título individual fueron Domingo Luis Mosquera, Jennifer Gutiérrez y Juan Serrano. Los tres clubes seleccionados han sido el Club Balomano Playa Algeciras, Club Atletismo Bahía de Algeciras y el Club Balomano Ciudad de Algeciras. Otras distinciones y reconocimientos que se entregarán en la gala que se va a celebrar en el día de hoy son a título póstumo Manolo Ocaña, José Ojeda y Antonio Matoso. Las menciones especiales serán para Juan Bermejo, Colomer Dental, Juan Pino, Víctor Jerez y el Hotel Reina Cristina. Esta mañana se ha reunido el jurado y a las 20 horas en el Teatro Municipal Florida comienza la gala que este año tendrá como protagonistas principales a los deportes de balomano y atletismo. En un enlace que ha tenido la página web del Ayuntamiento de Algeciras se ha podido votar para elegir al Deportista y Club Especial del año 2017. Estas se han ajuntado las votaciones del jurado y ya está decidido quiénes serán Club Especial y Deportista del año. Pues nada, quedan emplazados para mañana porque son muchos los argumentos que tenemos preparados para contarles. La gala del deporte, José Antonio Asián, las noticias de las Algeciras y la previa, que no es poca, del fin de semana que se nos viene encima. Nosotros nos marchamos, nos esperamos mañana viernes. Que pasen una buena jornada. Hasta entonces, adiós.